Música 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 Madre mia la señora Esta loca Vamos a salir de aqui ya Porque si no, madre mia AH WHAT Pero 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 Esta señora esta loca Pero que es esto Por favor Señora cuidado Pero porque me pega señora Que te echo yo a ti que yo solo quiero salir de aqui Madre mia Corre 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 Por nada Mira cogemos la mano Como si nada Madre mia Como que no puedo correr Que hago? Me quedo ahi Anda Mira La manita Pero Loco Meta alcohol puro en la vena El Oye Amo Triunfau Acorda mas Sabes Que 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 Dice No hombre Que es eso Que se Que se ha recuperado la mano Con el sumito Me caan Puta Eh 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 Ah bueno Por nada Power Ranger Joder Coco Power Rangers Nananana Donde esta Joder puta Ven 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 Toma 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 Otro 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 Ven Ven Si No me desais nada Si me tomo el juguito Ya estoy listo Coño Ni me tresco ni polla Hijo de puta Aquí El malo soy yo Joder Mighty Morphin Joder El rojo no El El blanco Con la daga Con la película Coco Power Rangers Nananana Toma Tom 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 Tom